Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos aquí en Ginebra Valle del Cauca en un sitio hermoso que yo sé que les va a gustar mucho, el jardín de la Ginebra Lucenil Ordena quiero que aparecen aquí junto conmigo toda la gran variedad de plantas que tiene esta hermosa dama yo sé que les va a gustar mucho Amigos, estoy en un hermoso jardín, también ubicado aquí en Ginebra Valle del Cauca exactamente en Colombia espero les guste el recorrido que vamos a hacer yo sé que van a deleitar sus ojos viendo tantas plantas hermosas empecemos, por acá podemos ver unas orquídeas en unos tronquitos estas están a punto de florecer, miren que lindas por acá podemos ver estas que resaltan bastante son conocidas como coleos o gitanas, miren que lindas vienen de diferentes colores, también su forma de hoja por acá miren estas hermosas plantas, yo creo que son lirios y como pueden ver acá está a punto de florecer este hermoso lirio quién sabe qué color será debe ser muy similar al que vemos por acá atrás que es como color naranja por acá podemos ver unas bromelias tienen también orquídeas, esta es una orquídea de zapatico por acá, miren acá hay una que está florecida de las que les cuento hace un ratico orquídea de zapatico, miren que hermosa por acá podemos seguir viendo unas hermosas plantas acá vemos una corona de cristo color blanca o euforbia acá vemos unos anturios rojos que hermosos, florecidos por acá podemos ver una bromelia florecida miren que linda otro anturio con un color diferente realmente tienen muchas plantas que podemos admirar su belleza por acá podemos ver otro anturio color bien oscuro como un tirando a negro miren este como color limón que hermoso por allá podemos ver otros más florecidos acá podemos ver un anturio en esta canasta miren el color de este anturio hermoso, como vino tinto miren la cantidad de plantas que tienen acá y de fondo podemos escuchar algunos pajaritos miren este anturio tan lindo color rosado por acá podemos ver un tipo de calatea allá al fondo vemos más anturios florecidos y a continuación les enseño cómo se ven del lado de allá miren este anturio tan hermoso de dos colores como rojo, como un borde verde en la punta miren este rojo también florecido por acá podemos ver uno color naranja miren qué lindo y aquí en esta parte tienen varias canastas colgantes con gran variedad de orquídeas también miren qué bonito se ve acá cuentan con esta linda enredadera conocida comúnmente como corazón herido miren dónde está trepando en este alambre y miren cómo está de alta viene directamente desde esta canasta que ven aquí acá en este espacio podemos ver una planta suculenta conocida comúnmente como bananitos miren qué lindas están bastante frondosas y largas acá en este espacio podemos ver también una lengua de suegra enana, en agua y también tienen unas orquídeas acá en troncos prendiditas miren qué lindas y tienen acá en la parte de arriba una orquídea que está florecida esta tiene un color bastante lindo acá podemos ver unas canastas que hicieron de tapitas de gaseosas recicladas miren qué bonitas y alambre hay begonias como pueden ver acá tienen sus vagas o tallos bien largos y en la punta tienen sus flores rosadas por acá podemos ver este tipo de diefenbachia miren qué colores tan lindos acá podemos ver esta es un tipo de suculenta le dicen mala madre porque comúnmente ellas le van saliendo como sus hijitas en la punta y digamos que con el viento con un movimiento brusco pueden caer sus hijos en una materia que esté cerca o el sustrato y de ahí van a hacer una nueva planta miren todos los hijos que tienen en sus hojitas por acá podemos ver que tiene más miren este lecho como lo tiene de frondoso y hermoso miren qué lindo está bastante largo ya casi llega al suelo por acá podemos ver miren la lengua de suegra o sanseviera que acabamos de ver hace un momento esta es tan matera y está súper frondosa amigos quiero enseñarles esta planta que me parece llamativa por sus hojas brillantes y sus colores de flor que no sé realmente cómo será su nombre pero si de pronto ustedes lo conocen les agradecería que me lo dejen en los comentarios aquí podemos ver un hermoso jade o árbol de la prosperidad se llama jade macho y es de hoja ancha aquí podemos ver otro tipo de anturio miren qué lindo aquí en este espacio podemos ver también aglanoemas de diferentes colores y especies este es conocido como aglanoema o dólar cafeto miren el fruto de esta planta y sale desde el tallo miren qué linda llamativa por sus colores acá podemos ver una especie de platicero o platicerium miren qué lindo sus hojas bien verdes está prendido en una canasta con corteza de coco acá podemos ver esta aglanoema también gigante miren el tamaño de sus hojas es impresionante se nota que hay mucho empeño en el cuidado de este jardín el jardín lo cuidan los padres de la señora Lucenit Ortega ellos son los encargados de cuidar este hermoso jardín acá podemos ver una cinta mala madre también porque es un hombre porque ella le van saliendo como sus hijitos en la punta de sus hojas como pueden ver acá acá tienen ya raíces y esta es una nueva planta se puede sembrar en sustrato y ya va a ser una nueva planta así de grande y también le van a salir sus hijos como esta colgando acá podemos ver otras aglanoemas o dólares acá vemos una diefenbachia esta es conocida como camila acá podemos ver más aglanoemas un helecho pata de conejo súper grande en canasta colgante acá podemos ver otro platicero este está en un disco de madera y por debajo le colocaron corteza de coco esta que pueden ver acá y miren como le están saliendo sus hijos al parecer le ha gustado el sitio donde está miren que hermoso y está por ambos lados por este lado y por el otro lado también le colocaron otra planta acá podemos ver esta hermosa planta yo creo que esta es un tipo de garzón también o garza o espatofilio acá podemos ver una diefenbachia enorme esta es conocida también como chucha en Colombia está grande amigos miren el tamaño de este platicero tan hermoso también está en una canasta colgante por acá podemos ver una lengua de suegro está en seberia de borde amarillo más dólares o aglanoemas por acá color rojo miren este también muy lindo diferente más por acá aquí podemos ver también esta que es conocida como centavito miren como tiende a colgar acá la vemos súper linda también colgando de este maravilloso tronco hasta casi llegar al suelo más orquídeas por acá otra camila por acá otro anturio color como café es linda acá podemos ver otro platicero en canasta este también está grande miren que hermoso aquí podemos ver otro tipo de calatea miren este anturio tan lindo miren el tamaño de sus flores que hermosas acá podemos ver otro color de anturio este es color blanco miren que hermoso y el tamaño de sus uvejas es enorme miren este otro color tan lindo acá podemos ver otro anturio también bastante florecido miren que hermosos colores y miren amigos este espacio como lo han adecuado con esta planta es conocida como lágrimas de bebé miren como se va regando amigos es increíble todo este espacio está digamos haciendo como un tipo pasto miren como se está regando está por todo el piso aquí como les había dicho en mis anteriores videos a las personas que lo han visto y a las que no en Colombia está acostumbrado a reutilizar los neumáticos de los vehículos es un neumático de auto como pueden ver acá y tienden a pintarlos como se ve acá y los utilizan de materas o macetas para sembrar las plantas y darle como un segundo uso miren que bonita esta planta está florecida esta planta es conocida como pescadito acá podemos ver que tienen más neumáticos de auto decoradas y también acostumbran a hacer figuras como lo he enseñado en mis anteriores videos en los jardines colombianos por acá podemos ver más anturios miren que hermosos con sus hojas enormes increíbles resaltan en este hermoso jardín acá podemos ver la planta que vimos hace un rato miren como florece de linda sale la espiguita y de ahí salen otras flores miren nuestros colores tan hermosos color naranja y está bastante florecida y yo digo que este ha sido el mejor platicero que he visto en este bello jardín miren el tamaño de sus hojas que hermosos por acá podemos ver este es como otro tipo de de platicero este tiene las hojas más pequeñas miren que hermoso y por allá podemos ver otro imponente platicero hermosos miren sus tamaños acá podemos ver otro tipo de orquídea miren que linda este la tienen también una materia colgante y miren el color de sus flores acá podemos ver más aglanoemas por acá podemos ver también otro tipo de anturio miren ese color tan hermoso otro aglanoema dólar conocido como cafeto este también está grande miren este color de anturio amigos divino ¿no? y amigos no sé si estas serán las raíces de esta planta se nota que le han hecho como circulitos para decorar miren como ha quedado quedó como una cortina y miren como está el largo ya casi toca el suelo miren estas son las raíces de este hermoso platicero miren miren como salen de la materia es hermoso me encantó aquí tiene un espacio adecuado para solo violetas africanas de diferentes colores hay moraditas por acá hay unas blancas con morado acá hay unas moradas oscuras miren estas que lindas blancas miren esta vino tinto esta super florecida moradita que hermoso por acá podemos ver más blancas y esta está a punto como de florecer por acá pueden ver sus botones miren esta planta que ven allá al fondo esta es una caratea también bien bonita y está grandota acá podemos ver otro tipo de garza común miren que lindas esas hojas tan grandes y estas plantas son sus flores pero a estas ya se les ha pasado como su floración ellas cuando digamos sale su flor normalmente recién salidita es blanca y cuando va pasando el tiempo se va alviendo color verde y de ahí pasa color café aquí podemos ver otro tipo de anturio miren su flor es más pequeña y alargada acá podemos ver unos helechos también grandes colgantes miren este helecho tan lindo está grandote también acá podemos ver también una hermosa planta miren esos colores hay un espacio con begonias de hoja miren este tipo de begonia acá podemos ver que tienen varios helechos miren que hermosos acá podemos ver otro tipo de helecho miren que lindo super grandote miren este otro hermoso este es un platicero miren que lindo acá podemos ver otra hermosa begonia de hoja miren el tamaño que tiene está también super grande por acá podemos ver una planta del billete miren está también enorme allá al fondo podemos ver un dólar negro o miami negro también canas también como está de grande miren estas begonias tan lindas miren esos colores miren amigos el tamaño de esta begonia y quiero enseñarles sus flores color blanco miren que hermosas super lindas begonias de hoja miren como está de larga sus varas aquí en esta canasta si hay varios tipos de helecho este es uno como pueden ver acá por acá hay otro más menuditico y miren tan bonito también está en canasta grande aquí en este espacio tienen coronas de cristo o euforbias de flor pequeña miren tan bonitas que se vuelven se vuelven frondosas acá podemos ver estos hermosos geranios color rojo y como pueden ver estos ya están adaptados a sol directo acá no tienen nada que los esté como cubriendo no hay ningún árbol que les tape el sol y miren como están de bonitos florecidos podemos ver una palma areca o palma sagrada está también grande en una materita aquí podemos ver unas verbenas ornamentales miren como crece su tamaño es un arbusto es un arbusto que trae mucho al colibrí y a las abejitas polinizadores benéficos para nuestro jardín acá podemos ver unas coronas de cristo ya con su flor más grande miren el tamaño de esta corona de cristo tan bonita por acá tienen más coronas de cristo es que miren la matera donde las tienen amigos lo que yo les había dicho este también es un neumático pero ya es de un vehículo más grande y miren la decoración que le han hecho y al parecer le ha gustado también a esta planta porque miren como está hermosa tienen más coronas de cristo nuevas materas grandes y miren como les aprovechan se ponen muy bonitas por este lado podemos ver unas bromelias florecidas miren el tamaño de sus hojas esos colores y sus flores acá hay más coronas de cristo de flor pequeña por acá podemos ver este borde más bromelias acá podemos ver también centavitos miren como va tapando todo el piso miren como va cubriendo que lindo y bueno amigos este es todo el jardín que tiene la señora Lucenith amigos miren esta planta tan hermosa es un lirio también miren el color de sus flores que bonita miren esta hermosa locasia acá podemos ver otra orquídea florecida miren esa bala floral super linda y por acá hay otra que apenas está por abrir color amarillo su flor acá podemos ver una orquídea miren sus flores están lindas espero les haya gustado si es así regálenme un super like no olviden compartir este video para que más personas que les gusta la jardinería puedan verlo y apreciar tanta belleza que hay en Colombia en plantas recuerda también a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos y para seguir aprendiendo un poco más de jardinería y bueno amigos eso fue todo por el día de hoy hasta un próximo video